No sé si está bien No sé si esto la alumbró No sé si los planos hechos sirvieron No sé si entiendo, no sé si siembro bondad Una pérdida de tiempo Calcio en huesos, células en concreto Se esconden, mal entendimiento Extremistas en extremas actividades Explicar los que viven en la superficie Y los que en la fauce se hunden en las profundidades Estímulos de estar de pie Más estímulos para decaerse y caer Simples composiciones forman fuego Literaturas en cuadernos Tanques de acero y extremos milenios Donde insignificantes especies subsistieron Alienado por el morfo que inspiran tus barcos No sé guerra y otra vez prácticas bélicas Inglaterra en nuestras tierras No sé si el frío se apagó O castiga más que nunca en el interior No sé si ayer no me pude ver O las sombras confundieron y esclavizan No sé si tú ser No sé si planos sirvieron O estructura está enfrente a mis ojos No sé si un frío se apagó Y hoy reclaman en protestas por haber sido aislados Mírame y encontré el calor Visita el sol, el fuego, el magma no descubierto Mírame y sentí el hielo El frío, el invierno más escarchado Cuentan estáticos, miles de inseguridad No saben si están en calma o si tornados los hizo viajar Conformismo del rector Ese que está atado con miles de circuitos Entiende las distancias en miles de medidas Lo que nunca entendió son las distancias que sus sentimientos sentían No sé los manicomios cómo han aparecido Pero estoy en medio de uno de ellos Son metáforas que se pintaron en los extraños pavimentos Maldadosos están atentos y muchas veces no te han querido Pregúntase cómo el humano se llenó de odio Pero no es delito Porque maldiciones no se ven en la superficie Aunque son más oscuros que el petróleo Queriendo lo que las mayorías han querido Sos uno más de los que persigue el dinero La fama, mujeres o hombres depende tu género No sé si eso está bien Me explica la evaporación Que somos gran porcentaje de lo que ya antes fue Conocimientos quieren exprimir el presente Cómo cambia la moda pasajera Pero no buscan una estética Solo mejorar una mente Colapsando miles de barreras que te han evitado los pasos Buscando eso, la claredad con la voluntad como mazo El eco te burló, pero qué mejor que escuchar lo que has dicho Para que después el eco te refleje orgullo No sé las farolas que alumbran en el espacio exterior Porque ciudades se ven pequeñas y parecen un solo reflector Insignificancia podría ser Pero hormigas llevan en su espalda más del doble de su peso No han contado en euros, ni en dólares, ni en pesos Municiones en masa, prestigacias de robots complejos Avances de tecnología que sirvieron También algunos para atacar en silencio No sé si en realidad planeo por este aire disperso En picada caigo como ave entornado después del plazo No sé si el frío se apagó O castigabas que nunca este del imperio No sé si ayer no me pude ver O las sombras confundieron y esclavizan tu ser No sé si planos sirvieron O estructuras caen frente a mis ojos No sé si vida es la fe Perdido en las profundidades En las profundidades No sé lo que está bien Lo que está mal Perdido en las tiranías De los que ejercen la maldad Y nunca los han pisado Aún peor Ellos pisan a los buenos Y se ríen de los que han vulnerado Aún se ríen más De los que ellos han vulnerado Aún se ríen más Perdido Perdido en las profundidades No sé lo que está bien Lo que está mal